Hola selváticos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante como es el forrajeo en aves. El forrajeo es la búsqueda de alimento, es la actividad a la que dedicarían el 90% del tiempo las citátidas en vida libre. En casa, al ofrecerles el alimento a nosotros, pasan demasiado tiempo pendientes de otras cosas o incluso aburridas, lo cual nos puede dar problemas de comportamiento, incluidos el temido picaje, que el animal se esté quitando plumas. Entonces tenemos que intentar poner retos mentales y proponer actividades al loro para que emplee tiempo en la búsqueda de comida. Esto es, como digo, imprescindible para su bienestar. Hay muchas formas de ofrecer un forrajeo adecuado a las aves. Existen desde esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí es una bandeja de forrajeo para loros. Básicamente se basa en coger una bandeja y poner algunos obstáculos, como pueden ser palos, piedras, conchas, sustrato de conejo incluso, y luego esparcir por él pienso u otras cosas que le gusten al loro. El loro tendrá que dedicar mucho tiempo en buscar, en escarbar, en investigar la zona, y así pasará, pues lo que digo, mucho tiempo buscando alimento. Y luego además tenemos que ofrecerles varios tipos de alimento, para que no se aburran y no existen juguetes en tiendas especializadas, de metraquilato, que pueden servir, pues eso, son trampas con comida para que el animal tenga que investigar cómo sacar esa comida. Todo va encauzado a ese tiempo invertido en la búsqueda de alimento. Y luego también es importante ofrecerles, como ya dijimos en vídeos anteriores, ofrecerles comida diversa, comida distinta, cada día una cosa, para que el animal no se aburra y no aborrezca la comida y desarrolle malos frutos. En Selvática nos preocupamos de la salud de vuestra mascota exótica. Todos los productos de farrajero podéis encontrarlos en nuestra tienda, y si tenéis cualquier duda podéis dirigiros a nosotros por las redes sociales, por teléfono o por email.